¿Qué tal esta fiesta, hermano? En victoria. Gloria al Señor y voy a mi hermano tecladista, voy a invitar a mi hermano. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Estas palmas. ¡Estas palmas! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Jesús. Sáciame de justicia, como el aire que respiro, sáciame de justicia, y como el aire que respiro, más que el aire que respiro, necesito tu presencia, más que el aire que respiro, necesito tu presencia, necesito tu presencia. Como niño abandonado, desamparado por sus padres, necesito tu abrazo, necesito tu consuelo, necesito tu abrazo, necesito tu consuelo, necesito tu consuelo. Necesito tu abrazo, necesito tu consuelo. ¡Levántate, Cristiano, alza la bandera! ¡Levántate, Cristiano, alza la bandera! ¡Sí, porque estás caído mucho tiempo ya! ¡Levántate, Cristiano, alza la bandera!